La Municipalidad Provincial y la UGEL Paita aprobaron las 25 políticas del proyecto educativo local que prioriza la atención a la primera infancia y crea mejores condiciones en las escuelas para que los niños aprendan mejor. Así lo informó el asesor del proyecto educativo local Edwin Costa, quien indicó que este plan establece prioridades con diferentes dimensiones con el propósito de mejorar la calidad de aprendizajes, el rol de la familia, entre otros aspectos importantes para el desarrollo de las actividades educativas en la provincia de Paita. Costa detalló que entre las políticas aprobadas se destacan la priorización de la atención de la primera infancia, crear mejores condiciones en las escuelas para que los niños aprendan mejor, mejorar en temas de infraestructura y equipamiento, además de mejorar el desempeño del docente. Asimismo, se busca fortalecer el rol de la familia y otros actores de la comunidad que coadyuven a las mejoras de aprendizajes en los niños, niñas y adolescentes. También hay políticas relacionadas con el mejoramiento de capacidades y competencia de gestión educativa y de otros actores que apoyen la gestión de los directores de las instituciones educativas, como los casos de APAFAS y CONEIS, proyectos y programas que pueden ayudar a potenciar estos roles. Costa resaltó que este trabajo se inició en el dos mil diecinueve de manera presencial, sin embargo, se paralizó por la pandemia, luego se retomó a finales del año pasado y se avanzó de forma virtual. Indicó que en este trabajo participaron autoridades y representantes de las instituciones del proyecto educativo local UGEL Paita, municipalidad, directores de las instituciones educativas y representantes del patronato cultural. Por último, el especialista precisó que ahora aprobadas las veinticinco políticas, le corresponde a la municipalidad y a la UGEL emitir los documentos resolutivos del caso para oficializar el plan para que tenga un marco normativo para su implementación en toda la provincia. Por su parte, el gerente de desarrollo social, Wilfredo Seminario Gómez, agradeció el esfuerzo realizado por el equipo para terminar este trabajo e informó que el plan sería presentado el 8 de julio, luego de las celebraciones por el Día del Maestro. En tanto, el regidor, Julio Espinosa Gómez, presidente de la Comisión de Educación, calificó como muy productiva la reunión sostenida el día de hoy y destacó que están dispuestos a atender los pedidos realizados por la UGEL Paita.